Según la sentencia, el médico Simón Viñals no hizo nada por reanimar a una de las chicas. El promotor del evento, Miguel Ángel Flores, tendrá que cumplir cuatro años de prisión. El recinto permitía un aforo máximo de 10.000 personas, pero su empresa vendió casi 17.000 entradas. Una masificación que originó escenas como estas... En las que Rocío, Cristina, Katia, Belén y María Teresa perdieron la vida. Con ello, Miguel Ángel Flores buscaba un mayor beneficio económico y por eso el Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años de prisión para el organizador del evento. Pero la sentencia rectifica en el caso del médico que atendió a las jóvenes. Absuelto en un principio, condena a Simón Viñals a un año y medio de prisión. El motivo, según el juez, que una de las jóvenes llegó a sus manos con vida, pero él poco hizo por reanimarla. Es que no hizo absolutamente nada. Se limitó a mirar, decir que estaba muerta. Así se justificó Viñals en el primer juicio. En el segundo, se retractó. Empecé a hacer la resucitación cardiopulmonar, es incongruente, declarar una persona fallecida y hacer un intento de reanimación. Para el resto de los acusados, el alto tribunal confirma las condenas de entre dos y tres años de prisión.